¡A verlo! ¡Esta palabra! ¡A verlo! ¡Que tú quieres que los hombres hagan contigo! ¡A lo tuyo también! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡En final lanzado! La primera dice que en el Evangelio según San Lucas capítulo 25 a la altura del verso 10 en adelante, de repente a Cristo se le acercan unos intérpretes de la ley para tentarlos, de repente le dijeron y hicieron una pregunta a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Cristo sabía todas las cosas de que ellos simplemente estaban buscando la manera de cómo acusar a Jesús, de repente Cristo le viene y le nada una historia, una narrativa Cristo le dice a un hombre que iba del camino a Jericó cuando este hombre iba del camino a Jericó de repente cayó en manos de las redones y la Biblia dice que cuando aquel hombre cayó en manos de las redones, dice que lo golpearon y lo dejaron como muerto y ya conmigo fue como muerto o sea, no lo mataron todavía les quedaba vida ay Dios mío, porque hay gente mi hermano que el diablo lo deja como muerto pero Dios lo deja vivo y de repente la Biblia dice y nos enseña que pasando por aquel lugar por Jericó yo soy el que está que conoce que Jericó Jericó mi hermano era una una calle una calle comercial una calle como la Duarte que dividía las demás aldeas o sea, usted ve que la Duarte divide en Villafancica, San Carlos el caputito y los demás madres y con mi hermano era una calle comercial y quizás por Jericó pasaban personas con dinero pero la Biblia dice mi hermano que de repente aquel hombre iba caminando con aquella calle cayó en manos y iba conmigo ten a delones cuando cayó en manos de los dedos golpeados quizás los pisoteales sacando los guantos quizás de hombre acababa de comer ese día cuando aquel hombre estaba aquí morimundo y de repente pasando un levita dice el texto que cuando pasó el levita lo vio y siguió caminando ahora la Biblia dice que dice el texto que venía un sacerdote un buen sacerdote venía de camino también lo vio y siguió caminando 200 años aquí y de repente la Biblia dice que venía un hombre samaritano usted sabe que los samaritanos la gente lo tenían como persona mala como persona inmunda persona sin cualidad y de repente fue que aquel hombre lo vio tendido aquí en el suelo dice que aquel hombre mi hermano se acercó a aquel hombre dice que tomando aceite y también tomando vino dice que vendó su seguida cuando vendó su seguida dice que lo montó a su cabalgadura y cuando lo monta a su cabalgadura el texto dice mi hermano que lo llevó al mesón y cuando lo llevó al mesón dice que él me dijo una palabra que había manejado toda mi vida él me dijo es un buen dominicano atiéndeme ese hombre y todo lo que falta yo mañana lo voy a pagar con lo que más impacta hermana Carolina que aquel hombre de los años tenía dos de nadie esto es que valía a los días de trabajo usted sabe cómo a estos conductores de este tiempo es probable que gane dos mil pesos por día y quizá este hombre andaba con cuatro mil pesos en el bolchillo y tenía quizá los cuartos de la comida de su familia los cuartos de la comida de tragar o quizá de tragar a casa y no se ponte que no a este hombre dijo esto es lo que tengo y yo lo voy a dejar y si hace falta ande más y yo mañana los de entreles y yo vine a despertar a mi iglesia la iglesia tiene que despertar en este tiempo de que nosotros necesitamos unos a otros de que mostremos misericordia unos a otros impactante lo más tecible es que esta gente no se conocía esta gente nunca se habían visto esta gente no eran vecinos yo siento a Dios aquí esta gente de hermano nunca habían hablado ahora este hombre mostró la misericordia y por cuanto mis dos misericordia que mis dos bienaventurados mis misericordiosos porque ellos causarán misericordia y hay gente de hermano en este tiempo que estamos viviendo muchas veces hay evangélicos que les falta una patita y no les han morir por una patita muchas veces yo siento a Dios aquí hay gente de mi hermano gloria a Dios para siempre que muchas veces le hace falta algo y todo el mundo le dice que no que traemos las noticias de esa gente todo lo que el hombre se embrave eso le cosechará santo lo más impactante que hizo esto fue un reconocido cuando llegó a la casa la mujer le preguntó yo cuento que cobrar él comenzó a temblar porque tiene cuatro muchachos no hay comida para darle él le dijo a la mujer lo siento encontró un hombre herido en el camino no tenía teléfono para llamar a su familia lo siento a Dios aquí pero no tenía teléfono para llamar a su familia un tofito que socorreros lo veo y yo vengo a hablar a la iglesia en esta noche tú y yo vengo a que socorreros vamos a los prójimos hay prójimos que necesitan que necesitan que tú y yo los socorreros pero lo más impactante es que se está viviendo en este tiempo un tiempo de empatía la gente no tiene empatía con el prójimo la gente está viviendo en esta temporada inhumana sin amor y sin misericordia todo el mundo está pensando en su propio beneficio nadie está pensando en lo demás en apuntos que enseguida a la iglesia todo el mundo que tenga que pensar que mira a su hermano y mal te estima que a sí mismo o sea la iglesia tiene que aprender este principio bíblico este código es que usted mi hermano no puede sembrar amas te siembra odio usted no puede descosechar amor si usted siembra amor entonces va a descosechar amor la iglesia tiene que despertar esto es simplemente simbólico esto es un mando que es simbólico no lo podemos comer aquí a la iglesia no lo comemos allá afuera lo que vale mi hermano es esta palabra que te estoy vinculando es simbólico es simbólico es la palabra bien de vida ahora lo que no es la iglesia bienaventurado la misericordia porque ellos alcanzarán misericordia gloria a Dios lo que yo siento tu presencia lo más impresionante que la iglesia está viviendo en este tiempo es que nosotros tenemos que despertar nosotros tenemos que mirar a nuestros prójimos como a mí mismo entonces Cristo le hace una pregunta a ellos ¿cuál es su prójimo? ahora Cristo le hace la pregunta y ellos supieron decirle a Cristo ¿cuál es el prójimo? ellos supieron decir a Jesús ¿cuál es que va a desear el reino de los cielos? porque para desear el reino de los cielos hay condiciones de desear porque todo el mundo que no tenga condiciones para desear que no se vista que no va abre la boca por favor abre la boca por favor impactante tiempo de cosecha me parece que quedaron de cosechado muchas cosas y todo esto simbólico se está viendo en el altar se está viendo al entrar se ve muy bonita y muy hermosa y es muy importante presentar toda esta hermosura de la furta que hay pero es más maravilloso mi hermano que nosotros vendamos lo que significa misericordia la misericordia es un fruto tan importante que la misericordia te enseña a mirar a tus líderes con respeto la misericordia te enseña a mirar a tus líderes con respeto y hay gente que la misericordia cuando se le apalta ellos ven al líder como que son iguales ellos ven al líder como que no los respetan y que trae una noticia en la misericordia se apartó de ti esto fue lo que le pasó a Coré y a su banda en la misericordia se apartó de ellos y ellos comenzaron a criticar a Moisés Dios mío y cuando comenzaron a criticar a Moisés no siento cantera cuidándonos a mojado cuando comenzaron a criticar a Moisés Dios y el maldito se le apareció y me olvidé hablar en esta noche conmigo un 200 años profético que hay sobre mí y lo va a ser que va a aparecer y de cristal del hombre del mando y lo va a ser que va a aparecer Gloria al rey el vive la Biblia dice que el mismo Dios se le apreció con él entonces Moisés y yo sí y yo y yo y yo y yo gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 yo siento candela yo siento yo siento con el cielo como el padre y que viene a hablar de esta iglesia ay Dios yo vine a decirle a alguien de esta noche hay que someterse a la visión Dios Dios yo siento gloria ay Dios ay Dios con el cielo de esta noche hay que someterse la visión hay que someterse la visión así me invito el espíritu de Dios hay que someterse la visión gloria a Dios gloria a Dios mire corre y su banda nos hace metida en la visión gloria a Dios y la fiesta se lo trago gloria a Dios 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 queremos ver cosechas queremos ver frutos vamos someternos a la visión amén queremos ver cosas grandes vamos conectando todo en la casa Dios mío yo no sé que es lo que está pasando pero yo siento como que el padre está hablando de esta noche anda la máquina la máquina ay Dios Dios Señor pero que es esto el que no sepa la esposa tenía como un año que no sepa no sepa no sepa es lo que no sepa es lo que no sepa es lo que no dejan crecimiento en la obra te va todo lo que está engordiendo está igual está un gran pedazo ay Dios mío, ¿qué es esto? algo está pasando Dios mío todo lo que está haciendo bien es el nombre de Jesús todo lo que está haciendo es el nombre de Jesús ay Dios ay Dios ay Dios mío Señor, ¿qué es esto? algo está pasando ay Dios mío Dios mío ven acá siempre en la luz azul ven acá para acá yo siento cartel yo la mujer que está allá afuera agarra el cielo agarra el cielo y la cadena ay Dios mío algo está pasando Dios mío Dios mío lo siento yo la mujer que está allá afuera yo la mujer que está allá afuera también se está cantando Dios mío lo que está pasando yo siento aquí y enaventurado lo misericordioso porque hago alcanzar la misericordia y yo vine a hablar con mi iglesia que dice Dios tienes que aprender a darle mano a la lengua reaccionar más lo siento randela tienes que aprender a darle menos la lengua reaccionar más lo siento Dios mío yo vine a despertar una nueva generación que tiene que aprender que lo que es el sometimiento que tiene que aprender que lo que es la misericordia que tiene que aprender que lo que es el amado que tiene que aprender que lo que le entrega Dios mío le ayúden que tiene un shock que cae sobre él Düny Llamar a Cuba Abre las bolsas con favoritas ¡Josí! ¡Haslo está pasando! ¡Haslo está pasando! ¡Haslo está pasando! ¡A ver! ¡Qué lloria! ¡Van a la boca! ¡ CCTV! ¡Panque un dedo! ¡Qué lloria! ¡Casi él perfeita! ¡Oh! ¡Eso plomo el dinero esta noche! ¡Ay, lo que digas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la máquina! ¡Si no se respeta! ¡Pues no respeta a eso más! ¡Si no se respeta! ¡Cabando con la nación lo mismo! ¡Oye! ¡Hay unidad de una guerra interna! ¡Pero yo vine a recibir mejor en el arte de tu cerebro! ¡Y te propongo! ¡Oba! ¡Ay, lo mío! 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 ¡Gollia al Señor! ¡Alleluja! ¡Los estaban de acogidos! ¡Gracias al Señor! ¡Los sin fiel! ¡Y Dios se lo lleva! ¡Cabando con la nación lo mismo! ¡Aléluya! ¡Aléluya! ¡Gracias al Señor! ¡Se van a quedarnos fieles! ¡No se ven toda mi Dios! ¡Oh, mamá! ¡Namá! ¡Graci má! ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor! ¡Por cuanto el no puedo connacir lo mismo! ¡De hecho! y Dios dice que habría que darme esfuerzo porque el pueblo ha militado miren que vengan que has tenido sobre este lugar a mí tu fuente levanta y yo tu fuente lejos juelas y dentro y todavía estás sentado en la roca dice Jehová que hoy te va a levantar un suel que pegará por ti con la espada afilada para que me hagan comentando y a ti él va a darle espada y me dice así no hay pero no sé si no hay más pero lo siento a Dios aquí ponle la mano a la sierra, la sierra, la sierra levanten la mano para arriba usted conoce la cantera, conoce la opción usted fue miembro de Santos Ramírez y el pueblo de Santos Ramírez empezaron lo que es, empezaron en esa gubada ¡Gloria! Lo más fuerte, escuché bien, que el promotor de esta iglesia se llama el Espíritu Santo. ¡Amén! Que voy a ser sincero, este local no se para con diez por esta iglesia. ¡Gloria! 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 Yo soy profeta de Jehová. ¡Gloria! Con diez no de aquí no se para que este local. ¡Gloria! 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 Yo tenía años que no se me activaba esto que tú vivías. ¡Gloria! 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 Yo tenía años que de hecho no se me activaba. ¡Gloria! ¡Aleluya! Yo tenía años que en dos proféticos no se me activaba. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Este local no se para con diez por la iglesia. ¡Gloria a Dios! Y tú me voy a levantar a mi caso. ¡Amén! Y el que no está animando coja sus ojos y comienza a animar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y de doscientos amigos aquí. ¡Amén! Gente que Dios le ha amado mucho y ellos no le quieren dar nada a Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y ellos quieren descocechar los que no están sembrando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esto es simbólico ese espíritu que ha terminado. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 Cuando yo me convertí, Dios me dijo a mí ¡Habla lo que yo ponga en tu boca! ¡Amén! Porque se ha llamado como Samuel y no va a tener vergüenza. ¡Amén! Es tan tal, mi esposa está ahí desde el pico, que yo siendo nuevo creyente me quedo con Dios con un muchacho llamado Clinton. Le dije, Clinton, veo que el ángel de la muerte te mata y te van a matar en un callejón sin salida, en una calle sin salida. Pero cuando te ven en ese callejón sin marida, Clinton, tienes que pedirle perdón a Dios y pídele a Dios que te perdones para que el salve de tu alma. Si no te arrepientes, la muerte te va a alcanzar y te quedan pocos días. A los parterías, cuando le digas esta profecía, Clinton, cuando le pido ¡Pam! ¡Pam! Yo vengo entrando por el callejón donde matan a Clinton. Cuando estén a Clinton, me le pico, digo, Clinton, pidele a Dios que te perdones, que tenga misericordia de tu gloria. Porque hay gente, hermanos, que no saben que hay hombres que están caminando en la tierra pero con los coines en el cielo. No siguen ni los coquillos de Dios. Hay gente que no estamos siempre o que hermanos están moviendo lo que otros no están viendo. Yo primera tenía tiempo que no venía aquí y que no me merece nada más con nadie. Lo que estoy viendo aquí es muy fuerte. Aquí hay gente que tiene que humillarse y pedirle perdón a la ministra. ¡Ay, Dios mío! Yo siento candela, siento fuego ya. ¡Gloria, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! ¡Exáltate! ¡Oh, gran condero! ¡Gloria, Dios mío! ¡Tú vives hoy y vivirá! ¡Gloria, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! ¡Con mi alabanza! ¡Gloria, Dios mío! ¡Oh, me postraré! ¡A tus pies! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria, Dios mío! ¡Dónde su mano! ¡Ay, Padre, en el nombre de Jesús! Yo reministraro tu palabra y di saltando la misma. ¡Gloria, Dios mío! Yo para que no sé, esto yo no lo tenía en el programa porque esto vino a desearlo y yo no sé que está pasando, pero tú conoces todas las cosas, aleluya Dios va a bendirse a ti iglesia, a Dios Padre, yo sé que desde hoy, Dios mío, tú que has levantado los corazones, y hay corazones que van a cambiar la mentalidad y van a tener una mentalidad nueva, una mentalidad de reino Dios mío, Señor con métalo, con la visión Padre, fortalece a tu cielo a Dios, Padre ayúdala, Dios mío, Señor tú vas a entender, Dios mío que tú la fundaste sobre la croca Dios mío, Señor que tú, Dios mío la bendecir Dios mío, gracias a ti Dios, gracias a ti iglesia tú sabes la guerra que ella está peleando tú sabes la batalla que ella está peleando en el nombre de Jesús el brazo de los dos aquí en el estado con el tiempo en vida aleluya que la verdad Dios mío es el Señor Gracias.